Nosotros además que subimos en... éramos jóvenes, sobre todo en aquella época que el paso era el Castilla, no era... Mira, este es el primer gol, sí. ¿Qué memoria? Sí, sí lo he visto, esto sí me han perdido. Esto lo he visto porque lo he visto hace... El otro día haciendo un poco de memoria para ver el partido que iba a ser, pues sí lo vi. ¿13 de la primera? Sí. De momento ya la primera en la frente. Cuéntanos qué se hace, ¿te deja un aburte ahí? Pues nada, que ha pasado muchos años. Tampoco tanto, ¿eh? No, pues era una jugada típica de Michel con Butragueño al desmarque cuando sale y que Emilio al principio pues controla y como no puede orientarlo hacia la portería, pues lo que hace es... es pasarlo. La primera vez que llega arriba... con peligro, la verdad, que ahora sí que no lo he visto. Y al Real Madrid que le están faltando sobre todo más goles, ¿no? Sí. Y hay una jugada... Esa, ganadita. Pero qué jugada de Butragueño, ¿eh? Sí. Tienes preguntando uno por uno, aunque fueran ya consagrados, como el caso de Butragueño, para que nos dieras también tu visión. Ahora aprovechando que el Pifuerga pasa por el Bernabéu, ¿qué se puede decir sobre Butragueño? Bueno, Emilio era un jugador que tenía sobre todo, se complementaba muy bien con Hugo, porque él recibían y tenían zonas distintas a la hora de jugar, ¿no? Pero, mientras que Butragueño salía mucho a recibir a los picos del área, donde recogió el balón, pues Hugo era más jugador, más rematador, ¿no? Entonces yo creo que han sido y se complementaban estupendamente bien, jugador muy habilidoso, ¿no? Muy... con un... con un talento, sobre todo, en su inicio de su carrera, estupendo, ¿no? Porque... luego ya yo creo que él fue... jugando más... digamos más... Él vino y creo que fue un salto muy rápido, ¿no? Es decir, de pasar de jugar en equipo a ser un... y tenía una... una frescura muy grande, ¿no? Muy... muy grande que eso le hizo muy bien a lo que era el Madrid de aquel momento, ¿no? Luego, posteriormente, pues bueno, pues era un jugador muy bueno, técnicamente muy bueno. Y... y ya, pues el hecho, pues... quizá dejó esa frescura para ir cogiendo más... más pozo, ¿no? Pero, vamos, era un jugador de los que ha marcado una época en el Madrid, ¿no? Hemos visto que ha marcado Michel de Tianti, de Moparra, quien decías que ha marcado... Bueno, porque estaba Michel, pero... Mala suerte en algunas ocasiones, pues no... no se dieron esa... no se dio para que... para que eso se llegase... por lo menos jugó en una final, que era yo creo lo que... lo que se hubiese merecido. ¿Cómo era...? Este es otro gol, me parece. ¿No? Sí. Se hace la baleza de Tragueño y ahora se lo dejo yo al dama. ¡Qué golazo! Sí, esto... es una jugada bonita, ¿no? De todo el equipo, ¿no? Un auténtico golazo de fabricación. Porque le ha pasado el balón, yo creo que... vamos a contarlo. Desde Spasic, que es como está la jugada. Fíjate, aquí le hace la pared a Parra. Ahora la parra será de Emilio. Emilio hace la pared conmigo. No es nada malo, pero fíjate cómo te la devuelve el Tragueño. Yo se la dejo... Un auténtico golazo que es extraordinario. Y Aldana que marca. Pues ese es el mejor gol del partido con mucho, ¿no? ¿Aldana le marca al 3-0? Sí. La concentrada dos meses para preparar ese... Como dos meses o un mes para preparar. Entonces, quiero decir que todo esto es muy relativo. Es decir, no hay... ¿Cómo te la pones, Michel? Ahí vas a marcar el Tragueño. Eso es de rabia de mil cosas, ¿no? Es este golpe. Ahí viene este penalti. O sea, que yo creo que aquí este jugador se va... Se pega con un buen golpe. El portero y el central, ¿no? Entonces, mira, ves, Michel siempre pega el balón adelantado para que tú llegues. O sea, que en este caso, pues, es un poco más fuerte. Bueno, y aquí, pues eso, el balón se queda suelto. ¿Y este es un gol especial en tu carrera? Bueno, esto lo que pasa es que yo no lo sabía. O sea, yo en este momento no sabía que este gol suponía que era el... El gol, pero al final se dio cuenta de que... De que ese partido, el Spartak, hizo un partidazo tremendo, ¿no? Es decir, no hubo ningún tipo... Este es el gol, este es... Bueno, pues cinco. O lo que es lo mismo, tres tuyos. Sí. Tampoco es que se te nota muy tranquilo, ¿no? Tampoco es que... Yo no, no, eso era... Algunos se quejaban de eso, ¿no? Es decir, que no, yo no era muy... A la hora de celebrar los goles, ¿no? Quizá era muy tranquilo. Y alguna vez me dijeron, ¿no? Ya me lo dijo Clemente, me lo dijo Benacke también en su día. Me dijo que esto era un espectáculo, ¿no? Y que a la gente le gustaba ver el... También le gustaba ver la celebración de los goles, ¿no? Yo nunca, no sé, no era muy expresivo a la hora de celebrarlo, ¿no? Quizá eso va en el carácter, ¿no? Y sí me lo han dicho alguna vez, sí, sí. Yo me lo he dicho un día, ¿no? Me dijo... Tienes que aprender que en esto... Pues es cierto que no lo hemos comentado... Este es el otro, este es el... Ya va a hablar, ¿ha salido Javi? Sí, no, ha salido... Y ahí marca... Aldana... Aldana... Sí... Empecé a la jugada Aldana... Javi que se lo... Se lo pongo yo a alguien... No ha jugado muy parecido a la anterior... Lo que pasa es que en este caso, pues en vez de tirar... El portero no había salido tanto... Y entonces... Es que lo deja Javi tampoco en mano... No, no... Entonces ahí es como el otro, o sea que el portero ahí no ha salido tanto... Como en el anterior... Entonces pues Aldana que entraba por la izquierda, pues era más... Más sencillo...